Hola, ¿cómo están? Es verdad que estén bastante, bastante bien. Sean bienvenidos una vez más a la segunda generación de M.A. Gameplay. El día de hoy estemos jugando Among Us. Sí, sorpresa. Estaremos jugando Among Us. Así que vamos a entrar en una partida pública, ¿por qué no? Y cuando ya estoy grabando esto ya está disponible el nuevo mapa. Y tal vez cuando ya estén viendo este video ya estará disponible el nuevo mapa. Y como ustedes pueden ver, soy el antiguo personaje maldito de antes de que este color se incluyese. Soy 00000, o sea, el impostor gris. Con lo cual soy capaz de asustar a las personas. Así que vamos a saludar. Hola, gente. Vamos a ver. Ok, no han iniciado de momento. Ok, dice 8, pero vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eran, somos 9. Eh, vamos a preguntar cómo están. Faltan unos pocos jugadores para que esto empiece. Más 2. Veremos si nos toca impostor o tripulante. Falta uno, eh. Ah, se fue otro. Bueno, faltan dos. Soy... ...youtuber. Si no me creen, adelante. Ah, ya. ¿Lo pusimos antes que iniciaron? Sí. El chata no inician. Qué raro. Ni siquiera vi quién era el host. Pero bueno, vamos a esperar. Ok. Eh, ¿qué en... ¿Qué en quiere ser mi tío para los diamantes de fe? ¿Saben qué? Vamos a censurar esto para que... ¿Me insultaron? Oh, alguien dijo que lo insultaron. Ok. Eh, vamos a comenzar. Esta es la primera partida de Among Us que jugamos en el canal. Y sí, ya sé, estamos muy pasados de año, pero... Es lo mejor que podía conseguir, chicos. O sea, con un bajo presupuesto que tengo de videojuegos. Simplemente tengo un Switch y grabo con mi teléfono. Eh, ya en mi canal secundario... Sí, tengo un canal secundario. De momento, apenas voy a grabar mi primer video. Mañana, tal vez. Pero estaremos jugando... No, no estaremos jugando, sino que estaremos creando. Porque mi contenido en mi canal secundario... Será hacer manualidades con plastilina. Como ya sabrán, en un video yo mostré cómo estaba... El pendejo. Ahí viene el pendejo. Ahí viene el pendejo. Ahí viene el pendejo. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Oh, oh, oh. Me dio miedo. Me dio miedo. Hijo de, tenemos una telena electricidad. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Batman. Batman. Ay. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No. No era. No era. Ok. Me salvamos. No salvamos por un pel... ¡No! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡No! 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 Me insultaron en el coreano. Sospecho de alguien. ¿Quién es? No sé. Es que yo... Yo me topé con él, pero... Yo me topé con él, pero... No era. No era. Ay, pobre... Morros. El cuerpo estaba al lado del panto. ¿Cuándo mataron al cuatro? ¡Ah! Fue el puto rosa. Ay, no, no. No, no puedo. No puedo. Es con las estupidas que dice. Pero cuando llegué y vi a alguien salir. Creo que Morros es. Sí. ¿Cómo eso no lo censuran? Creo. Que estoy ciego. A ver, chicos. No sé en quién confiar. Antes de continuar, quiero decirles que deben suscribirse, activar la campanita y dar like si quieren que este contenido siga llegando. Así que te daré cinco segundos si no quieres que el impostor llegue a tu casa y te mate. ¿Ya lo hiciste? Cinco. Cuatro. Tres. ¿Ya lo tienes? Dos. Perdón. Perdónen eso. Ya, uno. Y ahora vamos a votar. Si ya lo hiciste, chingón. Si no, estás pendejo. Suscríbete. Suscríbete si quieres volver a ver esa carita. Es la cara de cuando te suscribes. O sea, si llega una suscripción. Lo siento. Solo hacer cara de idiota todo el tiempo. En fin. Falta no votar Dropper, Platanin y... Dropper y Papillo. Es que la cámara no me deja ver quiénes no han votado. ¿Qué fue eso? Digo, Platan... Digo, Platan... Platanón. ¿Quieren votar? ¿Quieren votar? Por favor. Platanin, Dropper, Dropper 18, Papillo, Gelisul. Gelisul. No hemos votado. Ok, ya. Ok, ya acabo siendo empate. Entre todos. Ok. Empate. Quedó un impostor. Me da miedo. Así que... Yo voy a aplicar la misma de siempre. Voy a ir a... Un lugar... Todos mis terrenos están de ese lado. Debo ir a... Uf, ir a administración no es buena idea, eh. Ir a administración no es una buena idea, eh. Vamos en admin. Estamos en admin. Ay, no. Estar de cables. Ahorita arreglamos lo de la batería, chicos. Pero ahorita no podemos... Ahorita no podemos pensar en eso. Debemos hacer la tarea de esteroides. Bien, ninguno se me escapó, eh. Uno estuvo a punto de escaparse, pero no lo logro. Eso se fue sola, eh, lo jugué. Lo logramos. Carajo. El pendejo. Estaba muerto y era un fantasma. Uy, shushui. Uy, shushui, chicos. Quedamos Platanom. Platanín. Papillo. Elizul. Y yo. No. A ver, yo... Yo no sé en quién confiar. A ver, tengo una idea porque hay un callado. A ver, esperen. Voy a mover la cámara. Y ahora sí. Puede ser... Puede ser... Porque no ha hablado en toda la partida. No sé por qué no están batiendo. Otra calaquita. A ver, yo no sé. Yo no me confío de Helizul. Porque no ha hablado, entonces puede ser él. A ver. Sí, es cierto. ¿Qué tiene que...? ¿Qué tenía que...? Es el único que no he visto en toda la partida. O sea, lo juro. No lo he visto en toda la partida. Y es el que menos habla. Así que puede ser él. Puede ser él. ¿Qué tiene...? ¿Qué tenía que ver? Claro, hasta el pendejo. Ah, chale. Ya terminó. Ok. Helizul. Putamos a Helizul. ¿Él? ¡No era! ¡No era! ¡Oh, no! Estos parecen en una alianza. No, ¿cuánto que Platanín es el impostor? Digo, por algo estamos todos aquí, ¿no? No, yo me largo, yo me largo, eh. Por esta ocasión, nomás jugaremos una partida. Porque como pudieron ver, tengo batería baja, entonces... No es buena idea de seguir jugando mucho. Así que solo jugaremos la partida. ¡Ah! ¡Sí era él! ¡Sí era él! ¡Sí era él! ¡Sí era él! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí era él! ¡Ay! Y lo reporta encima, lo reporta. Pero eso no fue un kill report, porque los kill reports son al instante. ¡Joder! ¡Joder! Fácilmente va a inculpar a alguien, eh. Pueden inculpar a Papillo o pueden inculpar a Platanón. A ver, vamos a ver. ¡Qué pasado! Hice una... Estaba haciendo tarea de cables y me mató. ¡No! ¿Por qué esquipean? ¿Pero por qué esquipean? Sos pelotudo, hijo de... Sorry, amigos. Joder, ¿pero que me quiten esto? ¡No me quiten esto! Sorry, amigos. ¡Carajo, manate! Han que ir cagándola, muy feo. Funé a alguien. Listo, Platanín, gana. Sí, va a ganar. Mi estúpido... ¡Maldición! ¡Maldición, chicos! ¡Perdimos! Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un pulgar arriba. Y pues, solo jugaremos una partida por esta ocasión. Pero ya otra vez les traeré más partidas, ¿ok? Pero es mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse, comentar, dar que les haya parecido el video y activar esa campanita. Para que no perder... Para que YouTube les avise cuando yo subo nuevos videos. Si es que no lo has hecho... Oh, pues, ¿qué estás esperando? Si te encanta mi contenido, pues hazlo. También les estaré dejando en la descripción el link de mi canal secundario para que vayan y se suscriban. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Yo me despido. Soy Omar Alejandro. Bye. Ay, no. Odio el programa con el que hago videos, pero es lo mejor que tengo en ese momento. Así que espero admiten este presupuesto.